Comenzamos en estas fechas a aplicar vacunas antigripales tanto para los niños a partir de 6 meses hasta 2 años los cuales están incorporados ya en Calendario Nacional de Inmunizaciones hasta los ancianos mayores de 65 años Estos dos grupos de edad, tanto los niños de 6 meses hasta 24 meses y ancianos mayores de 65 años reciben la vacuna de manera obligatoria por así decirlo, deben presentarse en cualquier puesto de vacunación estatal, ya sea municipal o provincial y van a recibir la vacuna antigripal para aquellas personas que tengan factores de riesgo y tengan más de 24 meses hasta los 64 años esas personas pueden vacunarse siempre y cuando presenten una indicación médica con algún diagnóstico de alguna patología psicrónica que tenga el cual obviamente va a ser expedida por el médico que lo trata ya sea por diabetes, por asma, entre otras patologías o alguna otra patología cardíaca ¿El personal también? El personal sí, de salud, obviamente todos los años también se vacunan así que bueno, cualquier personal de salud que trabaje en el ámbito público o bien privado puede acercarse a algún vacunatorio y aplicarse esta vacuna de manera gratuita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!